Cuando prendieron a Jesús, lo llevaban a casa del sumo sacerdote, y Pedro les seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, También éste estaba con él, con Jesús. Pero Pedro lo negó diciendo, Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, cantó el gallo. Entonces, el Señor Jesús, estando a lo lejos, se dio la vuelta y miró a Pedro. Y Pedro se acordó en ese momento de la palabra del Señor que le había dicho, Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Estoy seguro de que Pedro nunca pudo olvidar ese momento, esa mirada de Jesús. Aunque no tengas definidas tus creencias y pienses que el creer en Dios te fue impuesto, de pequeño o de pequeña por tu familia, y quieres tener fe, y oras por ello, pero no encuentras esa fe que tanto anhelas, y eso te hace buscar por otros caminos, en otras filosofías o religiones, debes saber que el Señor no quita la mirada de ti. Si te sientes culpable por tu separación, cosa que hiciste por el maltrato que recibías, y ahora estás luchando sola, pero el diablo ataca tu mente con esa culpa, y te hace creer que podías haber hecho más para salvar tu matrimonio. Esa culpa, esa soledad, no deja que te centres 100% en Jesús. Pero Él no quita la mirada de ti. O quizás, después de una lucha personal tremenda, después de haber ganado la batalla junto a Dios, ahora sientes que estás perdiendo fuelle, que tu tiempo con Dios disminuye, y eso te hace distraerte con la tecnología, con las redes sociales, sin darte cuenta, te estás alejando del Señor, y por ello el diablo inclina la balanza a su favor. Aún así, Jesús no quita la mirada de ti. El Señor no es el que te deja de lado, somos nosotros los que desviamos la mirada poniéndola en otras cosas y nos olvidamos de Él. Dejamos de orar, dejamos de leer sobre su vida, dejamos de tratar de imitar a Jesús, de servir al Señor. No quites la mirada al Señor, si la quitas, te volverás a hundir. No te influencies por otras filosofías, donde hay no sé cuántos dioses y diosas, con tantas leyes y normas, y que por un curso te piden dinero, y luego no aprendes nada. Céntrate en Jesús, estúdialo e imítalo, imita su amor. Busca tu fe, creyendo en Él, en tu Salvador, en el que dio su vida por ti. Él no quita la mirada de ti. No dejes que el diablo te manipule con el pasado. Elimina esos pensamientos rápido en el nombre de Jesús. Ese bicho cobarde esconderá el rabo entre las piernas hasta un próximo ataque. Querrá volver a utilizar tus debilidades, pero haz lo mismo, repréndelo en el nombre de Jesús. Se cansará. Tú eres más fuerte. Céntrate en Jesús, igual que lo hacías antes, cuando luchabas tu batalla. No vaya a ser que pierdas esta guerra. No caigas en la influencia del mundo, del maligno, de las distracciones. El diablo ataca por ahí, sutilmente, robándote tu tiempo destinado a dedicárselo al Señor. Por favor, pon tu mirada de nuevo en Jesús. Llénate de nuevo de Él, porque Él no quita la mirada de ti. Decía el Señor, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No lo olvides. No olvides estas palabras. Anótalas en tu corazón. Jesús está conmigo hasta el fin del mundo. No seas tú el que aparta la mirada de Él, porque Él, al igual que no la apartó de Pedro, tampoco la aparta de ti. Amén. Amén.